¿Qué tal, Jugoamigos? ¿Cómo están? Soy Juanma desde la Mole Comic Con, con Jay-Z, Toys & Sir. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, ¿y ustedes? Maravilloso. ¿Tú cómo andas, primo? Primo, un gustazo verte otra vez. Qué bueno que nos visitaron otra vez en el stand. Oye, es bien difícil encontrarlos. Andan de gira turística todo el tiempo. Entonces, ustedes no lo saben, pero es complejísimo agarrarlos. Ahora, Jay-Z se trajo el museo aquí a vender y pues bueno, aquí hay un montón de tortugas ninja. Pero no venimos a verte por eso en esta ocasión, mi estimado Jay. Hoy venimos porque estás metido en un rollo de un cómic. Platícanos eso, Show. Mira, te platico. Hace muchos años inició la editorial Jay-Z Comics. De hecho, esto fue antes de Jay-Z Toys Universe. Y estuvimos trabajando con Alfonso Ruiz, que es el artista detrás del cómic. Pero lo hicimos para hacer primero Carontia y otras líneas de cómics, que de hecho tenemos en Francia. No pegaron mucho en México, pero en Europa sí pegaron muy bien. Después nace todo lo de aquí. Y ahorita la idea es integrar lo que es Jay-Z Toys Universe. Pero Jay-Z Toys Ancer, Jay-Z Toys Noobs y Toy Hunter en la editorial de Jay-Z Comics. Ok, o sea, este proyecto es muy viejo. Sí, o sea, el proyecto de los cómics es ya tiene muchos años. O sea, es antes de todo esto. Sí. Wow, y ahora, ¿cuál es el punto de este cómic? O sea, tú ya lo hiciste, lo empezaste a hacer mucho tiempo. ¿Qué llevas hasta ahorita? ¿Y cuál es el futuro? Porque, digo, no se va a quedar aquí. No, no, no. Mira, ahorita lo que estamos haciendo es, con la editorial sacamos cuatro tomos que están ahorita en París, están saliendo en París, que han jalado muy bien. Pero lo que a mí me interesa mucho es hacer algo de lo que a nosotros nos apasiona. Y ahorita estamos regalando lo que obviamente es el número serio, un preview de lo que va a hacer Toy Hunter, que es sobre el canal de Jay-Z Toys Ancer. Y sobre la historia de un espía que colecciona y va buscando juguetes en Underworld y cosas muy raras. No suena muy lejos de la realidad, como yo te imagino, ¿eh? No, de hecho no. De hecho, hay una aventura que pasa. Hay una aventura. Es igualito. Hay una aventura que pasa en el cómic que sí nos pasó realmente. O sea, vas a mezclar la realidad con todo el rollo, ¿no? Está padre eso. Sí, el chiste es que mucha gente para que se sienta muy, no sé, pasión, tienes que meter algo de verdad. Entonces hay algo que ahí no voy a decir qué es, a ver si adivinan. Porque ese cómic va a salir, se va a estrenar en la conque en el mes de mayo. Ok, ok. Entiendo, entiendo, ok. Es una historia desarrollada en un universo paralelo donde aparece alguien que se parece a Jay-Z y que tiene vivencias que Jay-Z tuvo en algunas cosas. ¿Tiene una tortuga? Tiene una tortuga. Es mera coincidencia, la verdad, ¿eh? Pero sí. Aquí el punto que a mí me queda así como de duda es, ¿tú qué papel juegas? Mira, mira. Ah, no, bueno, ahí están los alegres compadres, mira, háblale a aquel hombre. Y va a dar el changuito, el changuito Bats, que no está aquí, no vino, Daniel se tuvo que ir a... ¿Ah, ya se fue? Sí, se tuvo que ir a los mochis, una boda porque se fue con su mejor amigo. Nos abandonó, nos abandonó. Bueno, pero si ustedes saben qué onda con ellos, ahí están todos representados, o sea, sí tienes un papel importante, no es como que te mandan primero a revisar y a ver que si no te pasa nada, ya luego van ahí. No, 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 de hecho, como lo dice Jorge, queremos que todos sientan parte de la familia Jay-Z Toys Universe como tal y por eso queremos que también nos se den cuenta de un poquito de las vivencias que tenemos dentro del cómic. Porque además, a lo mejor ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que pasan ellos en buscar todo esto que traen aquí, o sea, es como un mundo paralelo, no pienso yo, es una aventura. Y luego hasta te da risa todo lo que te pasa, lo platicas y es, ¿por qué no hacemos un cómic? Es tan gracioso que dices, no, eso tiene que plasmarse en algún lugar, o sea, es un diario o algo. Es como las memorias plasmadas en el cómic, así literal. O sea, se va como a plasmar un diario dibujado y a lo mejor caricaturizado de algo que realmente sucede. Ahora, el plan para este es sacarlo ahora en la conque, pero ¿tiraje regular? No, 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 van a ser tomos de 45 páginas cada uno. La idea es, tenemos la historia de 10 tomos, pero ahorita, dependiendo de cómo va a salir todo eso, ya llevamos 5 casi a la mitad, 3 ya terminados, va a salir el primero y muy poco a poco, ¿no? Pero la idea son 10 tomos. Ok, ¿y esto se va a comercializar de alguna manera en algún lugar, ustedes mismos? Sí, primero va a ser nosotros mismos, para la gente que esté suscrita al canal va a ser gratis, para la gente que no está suscrita se le va a cobrar 33 pesos el tomo. Pero la idea es, obviamente, van a haber portadas especiales por artistas que están invitados al cómic. Luego van a salir ediciones muy, 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 muy bonitas, porque van a ser cajas grandes, con una sorpresa de tal vez un juguete, no sé. Hay muchos proyectos en camino. Me encanta, no sé qué tengo yo para regalar un juguete a lo mejor, o sea, eso es como, como tiene que ser, o sea, inclusive deberías sacar tu propia línea de juguetes y meterla. Eh, no, ya me callo porque luego hablo puras burradas y les ando quemando el changar. No, esto es increíble, o sea, esta parte complementa entonces todo lo que va a hacer Jay-Z en general, porque ya no va a ser Jay-Z Toys, Jay-Z Universe, Jay-Z Comics, va a ser todo junto. Sí, exacto, de hecho, o sea, la idea es, el paraguas de todo es Jay-Z Toys Universe. De ahí se desplende, obviamente, el canal de Jay-Z Toys and Sir, la fundación que es Jay-Z Toys and Joy, que no es una fundación, es una organización que ayuda a la gente que no sabe dónde utilizar dinero o recursos, se contacta con nosotros y nosotros somos como el enlace. Obviamente no se cobra nada, ni mucho menos. ¿Y por qué lo queremos hacer de esta forma? Porque no se puede llegar a malinterpretar, de que dame a mí el dinero y yo lo distribuyo. No, 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 tú directamente lo haces, pero yo te conecto, oye, tengo tabiques, ¿qué hago? Aquí con estas personas, ¿no? Esa es la idea. Y ahí tenemos la editorial, estamos abriendo el canal también de Jay-Z Toys Noobs, que es solamente puro videojuegos. Y hay muchas, muchas ideas que tenemos en la cabeza que queremos hacerlas, pero no se puede todo de golpes, poco a poco, viendo cómo va jalando todo, ¿no? ¿Quién de todos es el más bueno en los videojuegos? No está aquí, es mi primo Memito. Ah, Memito es el bueno. Sí, él está... O sea, como para que un día nos aventemos un Smash Bros. todos. Ah, no, bueno. Él ha competido. Voy a hacer una cosa, en cuanto salga el del Switch, nosotros venimos aquí a México con ustedes y hacemos un torneo, ¿qué les parece? Ahí está, va a haber un torneo próximamente con los chicos de Jay-Z, ¿sobre qué? Sobre Smash Bros. Y a lo mejor puede haber por ahí un premio, ¿no? Ándale, eso está más interesante. ¿Se fijan cómo es? Bueno, vamos a competir, vamos a competir. Se pone bonito porque ninguno gana nada de nosotros, los que ganan son ustedes. Entonces, eso es lo padre. Sí, exactamente. Oye, Jay-Z, muchísimas gracias, de verdad, qué padre. El artista que te hace este dibujo, o sea, te copia. Gracias, sí, la verdad es una persona que tiene un toque impresionante para dibujar. No, la verdad. Es increíble, la verdad que sí, también tú le sales re bien. ¿Cómo? También tu dibujo le sale re bien. Idéntico, primo. Me hicieron un poquito más flaquito, pero quedó bien. Lo cual se agradece, o sea, lo cual se agradece mucho. Se agradece. Y bueno, pues, gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Perfecto, primo, un gustazo, ¿eh? Igual, para nosotros es un gusto estar con ellos. Y a todos ustedes, compartan este video. Yo soy Juanma Bernardos en la cámara. Esto es La Mole Comic Con. Yo soy Juanma Juegas, Juegas y Coleccionables. Adiós. Gracias. 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 Gracias.